De Porvoy, Seminario, ¡Gol! ¡Gol! De Porvoy del Callao, a los 35 minutos del primer tiempo, el cabezazo de Ambriz, el centro de Seminario, no llega el portero Pretel, y se abre el marcador en el ombligo del mundo. ¡Gol! Becable por Ambriz, pone el primero del partido, y acerca el cuadro rosado a la primera división, Lucho Trizano. Se entendía que esa pelota iba a llegar sobre el hambre de Chica, demasiados hombres de voz metidos ahí involucrados en la parte pequeña del área, porque el centro iba a llegar por esa acción, por eso tantos hombres obstruyendo, por eso tantas cabezas apareciendo en el salto, pelota muy cercana a la posición de Pretel, que tuvo problemas para salir a cortar, y ahí terminó ganando arriba finalmente el central mexicano para poner el 1 a 0. ¡Gana Boyce! ¡Gana Boyce en el Cusco! ¡Gana Boyce en el Cusco!